España se quedó sin entrenador dos días antes del Mundial y sin equipo durante el mismo. El equipo dirigido por Yule Lopetegui llegó a la cita de Rusia con uno de los carteles de favorita. Una clasificación inmaculada con nueve victorias y un solo empate. Y grandes resultados en amistosos dejaban claro que la selección española estaba de vuelta. Una progresión tras los fracasos de 2014 y 2016 que se fue al limbo dos días antes de la cita mundialista. Se desconocía en su momento la repercusión que tendría la decisión de Rubiales de prescindir de Lopetegui y apostar por hierro durante el Mundial. Pero esta ha quedado demostrada con la llegada de Luis Enrique al banquillo de La Roja. Tan solo dos partidos han sido necesarios para certificar que la inercia positiva de aquel equipo, que podría haber aspirado a lograr su segundo Mundial, era real. Una España más pragmática, más vertical, más incisiva en la presión y con nuevos jugadores. Una mezcla de conceptos que han devuelto la ilusión al país pero que incrementan todavía más la rabia e impotencia por haber cuajado un Mundial tan nefasto. Con hierro España vivió su etapa más negra de la última década. Fútbol plano, de mucha posesión, falto de ideas y con escasa improvisación desde el banquillo. La idea de Luis Enrique es clara y por el momento eficaz. El asturiano acaba de empezar pero España sabe a lo que debe jugar y por quién apostar. España ya llega tarde al Mundial pero haber ganado a la semifinalista en Wembley y a la subcampeona por una escandalosa goleada son síntomas de lo que está por venir en una selección que desaprovechó una oportunidad de oro en Rusia.